Hola, bienvenidos a mi canal, soy Mar del Castro, comercial de Thermobis. Hoy vamos a hacer una receta muy fresquita, hace mucho calor y lo que apetece es tomar cosas ligeritas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una ensalada con alimio de pipirrana. La pipirrana es una receta que es típica andaluza, desde luego en mi casa toda la vida se ha hecho. Hay quien lo toma como ensalada sola o acompañando un pescado, un pollo, incluso lo podéis mezclar y hacer una ensalada que vamos a hacer nosotros hoy con garbanzos, que lo vamos a hacer con alimio de pipirrana o a un arroz, a unos macarrones, a unas judías blancas, tiene mucho juego. Lo primero de todo, los ingredientes. ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar lechuga, tomate, perejil, pimiento, huevo duro, palitos de cangrejos, un poquitín de atún y después ya os cuento los ingredientes del alimio. Pues empezamos. Mirad, como esta receta sale muchísima cantidad, yo voy a hacer la mitad de todo, pero vosotros que sepáis que después en comentarios en la cajita les voy a llevar la receta total, por si alguien quiere hacer, nosotros somos cuatro y a mí me da de sobra, pero si queréis hacer para seis o para ocho, como queráis. Venga, pues lo he dicho, vamos a empezar. Lo primero de todo vamos a trocear el perejil, que nos pide que lo pongamos también con las, aparte de las hojitas, los palitos, algún palito. Le vamos a poner tres segundos a velocidad siete. A mí esta receta me gusta mucho porque vais a ver muchos troceados de muchas verduras distintas, que muchas veces es lo que más os cuesta. Pues ya, yo lo voy a trocear una chispitina más, ¿veis? Cada uno le da el punto. A mí me gusta un poquito más pequeño el perejil. Lo echamos todo para abajo y un poquitín más pequeñito. Venga, volvemos para atrás y otra vez. Nos dice que lo retiremos y que lo pongamos en un bol. Pues ahí vamos. Acordaros que siempre os digo que nuestra tapa nos sirve de nudo, ¿vale? Para poderlo volver a echar sin que se nos caiga nada. Ahora vamos a trocear la lechuga. Ya os he contado varias veces que cuando queremos trocear verduras de hoja, de hoja verde, de hoja larga, ¿cómo lo hacemos? Hay que ponerle agua, porque si no, no la podríamos trocear. Entonces nos pide que le añadimos el agua, que además también me sirve para lavarla. Aprovecho y lavo esta lechuga. Le vamos a poner 6 segundos a velocidad 4. Miréis, Mar no ha lavado el vaso, pero ¿para qué lo voy a lavar si va todo junto? La abrimos y nos dice que aprovechemos el cestillo para colar la lechuga y así también que la podamos escurrir. Yo siempre miro a ver cómo ha quedado, porque hay quien le gustan los trozos más grandes y los trozos pequeños. Yo, por ejemplo, lo veo perfecto. Lo he dicho, cogemos nuestro cestillo y nos sirve de colador y también me ha servido para lavarla, ¿vale? Bueno, fijaros que bien nos ha quedado. Lo vamos a dejar aquí en el cestillo para que vaya escurriendo. Ahora me pide pimientos. Ella solamente pide pimientos verdes, pero yo le voy a poner rojos y verdes porque me parece que nos va a quedar más bonito de color. Acordaros que yo estoy echando la mitad de todo. Lo echamos, os recuerdo que no estoy lavando el vaso porque para qué me voy a complicar la vida si va el todo junto. Y seguimos troceando. Ahora me pide 2 segundos a velocidad 5. Vamos a ver cómo ha quedado, porque si no me gusta lo hago yo un poco más pequeñito. En mi casa los trozos les gustan más chiquitos. Ha quedado por ahí alguno grande, vamos a ponerle un segundito más. Si nos ha quedado por ahí alguno perdido, le podemos poner un segundito más y ya está. Vamos para atrás y otra vez a la misma velocidad. Ahora sí ya ha quedado perfecto, como a mí me gusta. Me dice que lo ponga en un bol grande y que añada, en este caso, como la receta me estaba pidiendo judías blancas, yo le he puesto garbanzos. Fijaros que colorido más bonito nos queda. Nosotros vamos a ponerle, nos pide la receta unos huevos duros y que separemos las claras y las yemas. Yo ya las tengo separadas y ahora me dice que ponga las claras cocidas, que las vamos a trocear también. así, y esto muy poquito, pensad que es muy blandito, dos segundos al cuatro. Y nos está pidiendo que también lo pongamos en la ensaladera. Bueno, mirad cómo nos ha dejado las claras, en dos segundos. Si es que con la termomica a gusto trocear, no nos da ninguna pereza. Y sobre todo es una ensalada que tiene mucho colorido, porque entre los pimientos, los huevos, después los tomates, que también vamos a trocear ahora, seguimos poniéndolo. Ahora nos pide los tomates, echamos nuestros tomates y también los vamos a trocear. Acordaros que estoy poniendo la mitad de las cantidades, no os extrañe que no coincida. Nos dice tres segunditos al cuatro. Como veréis, para trocear utilizamos el cuatro y el cinco. Cuatro y cinco dependiendo de la dureza. Vamos a ver cómo nos ha quedado. Le vamos a poner un segundito más. ¿Veis que todavía queda por ahí algún trocito grande? Que también depende de cómo os guste a vosotros encontraros el tamaño. A nosotros es que nos gusta todo pequeño. Ahora sí que lo tenemos y lo añadimos con lo demás. ¿Vais viendo cómo se van notando los distintos colores? Seguimos mezclando. Y lo siguiente. Ahora nos va a pedir los palitos de cangrejo. Sigo sin limpiar el vaso. Vais a decir que os he sido una cochina, pero no tiene ningún sentido. Venga, ponemos la tapa y el cubilete. Y mirad qué curioso. Aquí nos dice cuatro segundos a velocidad cuatro, pero con el giro inverso. ¿Por qué? Porque lo que quiere es como deshilacharlos. Vamos a ello. Tenéis que pensar en como los palitos de cangrejo son muy blandos. Fijaros cómo los ha dejado. ¿Veis perfectamente cómo los ha deshilachado? Esto es porque lo hemos puesto con el giro inverso. Que esto os puede venir muy bien para acompañar un pudín de bonito. Y os queda espectacular para adornarlo. Porque a ver quién es capaz de cortar así los palitos de cangrejo. Vamos a ver cómo va creciendo la ensalada. Vale. Nos pide que ya vayamos añadiendo también el atún. Yo el atún, si lo veis, lo he dejado aquí en un escurridor para que suelte bien el aceite. Así. A ver qué más cositas nos pide. Nos pide también nuestra lechuguita. Fijaros, se me ocurre que para presentarlo, en vez de presentarlo así en la ensaladera, podríais hacerlo con un aro. Y como por capas de colores, os puede quedar individualmente muy chulo. Y ahora ya nos pide las yemas que las pongamos en el vaso. ¿Ahora qué es lo que vamos a hacer? Ahora verdaderamente vamos a hacer lo que sería la salsa, el aliño. ¿Vale? Nos pide dos o tres dientes de ajo. Yo solamente le pongo uno porque si no a nosotros en crudo nos repite. Ponemos un dientecito. Ahora vamos a poner el aceite de oliva. Un poquito más. Ya está. Como nosotros estábamos poniendo en la mitad, le ponemos un poco menos. Ahora, migas de pan blanco. Yo no tenía pan blanco. Lo tenía integral. Se lo ponemos. ¿Vale? No pasa nada. Y ahora le vamos a poner un poquito de agua. Fenomenal. Y por último, ya nos va a pedir la sal. Sabéis que siempre os digo que el tema de la sal es un poquitín. Quien sea más soso, menos sal. Quien le guste más sabroso, un poquitín más de sal. A gusto. Venga. Y un poquito de pimienta molida. También es optativo. Quien le guste, la pone. Quien no le guste, no la pone. Y por último, ya para terminar, lo vamos a mezclar todo. 30 segundos a velocidad 8. Ya tenemos nuestro aliño y nos dice que lo pongamos en la ensaladera y que lo mezclemos. Bueno, mirad cómo ha quedado. Ahora ya lo vamos a echar aquí. En la ensaladera y lo vamos a mezclar delicadamente. Fijaros la cantidad de ensalada que nos ha salido y he hecho la mitad. Si eso es lo bueno de las recetas de Thermomix, que según los que seáis podéis ponerle más o menos. Pues ahora ya. Lo vamos a mezclar como me dice. Voy a ponerlo con la espátula de la Thermomix. Bueno, pues nosotros ya tenemos la comida. Ya está. Pues si os ha gustado, ya sabéis, me deis un like. Y si no estáis suscritos a mi canal, suscribiros para que así podáis ver todos los trucos y todas las recetas que voy subiendo todas las semanas. Bueno, como siempre os digo, cuidaros mucho y hasta la próxima. Un besito. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!